Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra emisión más de estos podcasts, audios, emisiones de voz o sonidos del Blog del Divino, alojados en mi canal personal de YouTube. Sigo insistiendo, vuelvo a agradecer a todas las personas que de alguna u otra manera le han brindado atención a estos contenidos. Sé que no son de la mejor calidad, pero de alguna u otra manera pues creo que el contenido tampoco está tan mal. Si bien está mal estructurado, porque me trabo demasiado, porque tengo un chingo de muletillas, porque no tengo una melodiosa voz, creo que muy en el fondo los mensajes ya quitando ciertos errores no están tan malos. Y bueno, espero que de alguna u otra manera pues sigan apoyando esta causa, que independientemente de si es un éxito o no, pues se va a seguir realizando. Obvio, pues me gustaría que cada vez más gente tuviera acceso a este contenido y de alguna u otra manera, si se puede, pues también realicen este tipo de materiales y compártanlos al mundo. Yo creo que la verdadera ganancia es expresarse, ya si puedes tener un poquito de lana o que te paguen por ello, aunque sea unos centavos, pues muchísimo mejor. Y bueno, ya después de esta larga introducción, el tema a tratar el día de hoy es el de las rachas de buena y mala suerte. De alguna u otra manera ya lo había establecido en alguna ocasión pasada, no recuerdo en qué tema precisamente, pero bueno, es algo que nos suele suceder. Es algo innato a nuestra naturaleza humana y también esto creo que ya lo había mencionado en el blog escrito. Y pues, nos guste o no, hay que lidiar con ello. Obvio, siempre nos va a gustar cuando todo nos gira de maravilla, cuando todo conspira a nuestro favor, cuando todo hasta por error nos sale y el resultado pues termina siendo positivo. Obvio, precisamente las rachas de buena suerte, pues a todos nos encanta, por más que a lo mejor, no, es que yo necesito sufrir o anden de hemos o anden en sus ondas depresivas. Es obvio que cuando algo te sale bien, es sensacional, es chido, es una sensación de poca madre, es una sensación de victoria, es una sensación que siempre por más que le quieras ver peros, pues va a ser agradable. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo de toda vida es obtener triunfos o por lo menos hacer bien las cosas y que esa misma acción te genere un círculo virtuoso en la cual ya todo lo demás te salga bien, ¿no? Es decir, haces bien las cosas, trabajas bien, obtienes buenos ingresos, al obtener buenos ingresos te puedes comprar hasta cosas de más, al comprarte cosas de más. No es precisamente que por el dinero obtengas la felicidad, pero es obvio que puedes cubrir mayores satisfactores que te permiten tener una formación integral. Y al tener una formación integral, pues ya no solo te dedicas a satisfacer lo básico, ¿no? Sino que ya tratas de desarrollar tu intelecto, ya tratas de ir más allá en tu espiritualidad y todo ese tipo de cosas que si uno ve la pirámide de categorías de necesidad de Abraham Maslow, pues sabemos que son cinco categorías y una vez cubierto lo básico, pues todo lo demás viene a ser un lujo necesario. Espero no haberlos hecho bolas y creo que la conclusión con respecto a esta parte positiva es de que siempre van a ser agradables las rechas de buena suerte que generalmente acontecen cuando tú tienes una mentalidad positiva pero sin caer en el exceso. Es decir, o sea, tú estás consciente, voy a lograr las cosas, pero consciente de que a lo mejor puede no resultar, pero en vez de desanimarte porque no lo logré, fácil, ¿no? ¿Saben qué? La regué en esto, me falta hacer esto. Bueno, pues ya para la siguiente corrijo este detalle y obtengo el resultado que yo quería, ¿no? Es obvio, generalmente se logra trabajando, haciendo las cosas y estando de chingaquedito o insistente o como cuchillito de palo, como sea el chiste, es insistir, insistir, insistir y solo de esa forma pues se desencadena toda la cadena de éxito, toda la cadena de triunfo y el triunfo atrae al triunfo. Eso que ni qué, sí es una verdad muy tipo de superación personal, pero la evidencia es más que notoria y hasta si se hace estudios científicos se verá de que precisamente una imagen de éxito atrae más éxito que una imagen de fracaso. Por otro lado, precisamente el problema radica de cuando pues la mala suerte te persigue y lamentablemente pasa más seguido de lo que uno quisiera y por más mentalidad positiva que puedas llegar a tener, pues es un aspecto con el que todo ser humano tiene que lidiar. Sí son cosas que, bueno, molestan porque pues yo sí soy de las personas perfeccionistas, no me gusta mucho equivocarme, de hecho hasta me frustran mucho cuando ando casi con intentos de toser en estos podcasts o me equivoco o ando redundando, pero bueno. Ya son detalles que, ni modo, a veces sí son difíciles de superar algunos aspectos, pero sí hay otros donde por más que le intentes es frustrante el hecho de que no te salgan las cosas, obvio al no salirte las cosas te desesperas y más cuando lo vas comparando con otras personas. Generalmente nos frustra más de que tenemos una persona con el que generalmente hacemos nuestro comparativo y decimos pues por qué este cabrón sí le va bien y yo que sí me he esforzado, le he intentado más, no más no salgo del estancamiento, ¿no? Es algo que muchas veces uno se puede plantear. O sea, sí son aspectos donde decimos por qué me tocó en este lugar y momento equivocado, por qué me tocaron estas circunstancias. O sea, la queja siempre va a haber. Y sí, va a ser inevitable. Va a haber momentos en los que por más que lo intentes, creo que el destino te está diciendo por aquí no vas, güey, y ni modo, ¿no? Lo tenemos que aceptar a regañadientes. Es obvio que si uno quiere insistir en ese tipo de cosas y no más no da con la solución de esta ecuación, con la respuesta de esta variable, pues es obvio que la va a seguir regando y seguir equivocándose. Muchos conformistas son de, ay, bueno, es que el error es para aprender. Y sí, se trata de aprender. Muchas de las formas en que uno aprende es cagándola, es regándola, es equivocándose. Pero el objetivo no es equivocarse seguidamente. Es, bueno, me equivoqué, voy a hacerlo mejor la próxima vez para no equivocarme. Y si se logra desde un principio, pues qué mejor. Si no, es frustrante porque es una cadena donde cuando algo te sale mal, automáticamente tu mente tiene el chip de te va a salir mal, no la vas a hacer, la vas a regar, y se desencadena todo el círculo vicioso que te produce las fallas, que te produce los malestares, que te produce precisamente eso que se le suele denominar mala suerte. Así que, en conclusión, la mala suerte, pues sí va determinada o va ligada a la mentalidad y a que, pues, no sabemos superar el fracaso. Si sabemos superar el fracaso, es obvio que podemos convertir esta mala experiencia en un punto fuerte para lograr el triunfo la próxima vez. Entonces, el problema radica en que mucha gente con un mínimo fracaso ya se anda lloriqueando, ya se anda quejando, ya anda bien pesimista. Y la bronca es de que desencadena todo un círculo vicioso que va a ser difícil de remediar en un corto y mediano plazo. Espero que, pues, este tema les haya gustado. Sí estuvo como que a lo mejor muy equis, pero así hay varios videobloggers que hasta hacen peores cosas. Aquí por lo menos es nada más escuchar lo que digo. Y bueno, ya mejor me voy despidiendo. Ahí nos olemos. Ahí nos escuchamos en una próxima emisión de estos podcasts. Coman frutas y verduras. Les recuerdo que les hace falta ver más Vox. Au revoir.